Soy Marisa Barberán, chef Estrella Michelin, del restaurante La Prensa, en Zaragoza. Yo empecé por casualidad en esto. Empecé a trabajar aquí en el restaurante que era un negocio familiar, entonces era bar. Y empecé en el año 85, empecé pues ayudando en cocina y poco a poco han pasado 32 años y todavía no he salido de aquí. Mi cocina pues yo creo que es divertida y muy visual. Busco producto. Siempre que hay un buen producto yo creo que es muy sencillo cocinar. Un buen pescado, una buena carne. Si es exclusiva mucho mejor, con buenas hortalizas, con buen aceite. Yo creo que cada día va a haber más mujeres en cocina porque creo que ya esto de que el hombre es el mejor chef tiene que ir desapareciendo poco a poco. Me siento más a gusto trabajando con mujeres. Rebeca, ¿cuánto tiempo lleva ya el descabechado? Vale, pues vamos ya por media hora. Yo creo que hay más confianza entre nosotras, hay más feeling. Me entiendo mejor con ellas. Una tapa tiene que tener unión en los ingredientes que lleva la tapa. Una tapa tiene que tener sabor, sobre todo que sorprenda. Yo creo que en Aragón estamos en un nivel muy alto de gastronomía. Hay muy buenos cocineros, creo que lo estamos haciendo todos muy bien, con estrella o sin estrella. Creo que todavía puede mejorar mucho más porque tenemos a jóvenes cocineros que van empujando fuerte y yo creo que llegaremos muy lejos.